Cómo realizar un corte bob paso a paso con técnicas muy sencillas que sí o sí lo van a hacer. Vamos a humedecer bien bien el cabello y haremos un partido, ¿sí? Ahora, el corte bob muchas personas lo utilizan con la raya en el medio, ¿sí? Yo recomiendo que le preguntes al cliente en dónde va a estar la línea de su corte bob, en el centro, a los costados, dependiendo. Ahora, si tú haces el corte bob con la línea en el centro y luego el cliente se peina para el otro lado, probablemente las mechitas queden disparejas, ¿sí? Así que hay que verificar en dónde va a estar la línea de este corte bob y le hacemos una línea en el centro de frente a cúspide. ¿Qué es la cúspide? Es la zona más alta de la cabeza, ¿sí? Una vez que hicimos la línea, peinamos todo hacia abajo con el sentido propio del cabello y lo que haremos es una división de cúspide a detrás de la oreja. ¿Sí? Se dan cuenta que esta división es muy común, ¿verdad? De cúspide a detrás de la oreja. Es una sección muy común que hemos utilizado prácticamente en todos los cortes anteriores. Y vamos a peinar esta sección hacia adelante y le colocaremos un ganchito separador. Otra vez, línea de cúspide hasta detrás de la oreja. Esta zona de atrás peinaremos bien, bien derechito hacia abajo. Vamos a peinar todo hacia abajo. Lo que haremos ahora, para acelerar el proceso y ver que se puede lograr un corte bob de calidad con pasos sencillos, haremos líneas rectas, ¿sí? Y luego ya pueden probar con otros tipos de secciones. Entonces, aquí está mi línea recta y simplemente voy a peinar toda esta parte del centro y elevo lo que no voy a cortar y ya está. Aquí lo que yo voy a hacer es cortar según lo que el cliente me pida con su corte bob porque normalmente el corte bob en la parte de atrás es dependiendo de la diagonal que voy a lograr. Entonces, por ejemplo, si suelto esta mechita y tengo aquí mi cabello, necesito saber cuán largo va a estar la parte del frente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Peino bien hacia abajo y voy a utilizar el peine como unidad de medida para saber cómo voy a utilizar mi diagonal. Si quiero un long bob, que es un corte con la parte del frente largo, verifico así. Quiero que esta parte quede largo, pero la diagonal va a ser de esta forma hasta esta parte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente corto esta partecita, esta mechita, un poquito nada más para saber dónde voy a cortar la zona de la nuca. Entonces, ahora sí regreso a la nuca y ya tengo aquí mi sección. Vamos a aprovechar la nuca del cliente y una vez que mojemos la nuca, lo que podemos hacer también es pegar bien el cabello de la nuca y cortar de esta forma. Así, en forma curva. ¿También se puede? Claro que sí. Entonces, lo haremos así, aprovechando la nuca del cliente porque a muchos de repente se les va a complicar hacerlo por mechitas. Y lo que haremos es cortar en esta parte. ¿Listo? Y le vamos a seguir cortando, cortando, pero en forma curva hacia esta punta que ya determinamos. ¿Listo? También podemos sujetarlo de esta forma y seguir conectando lo que hicimos en forma curva. Para eso, los dedos de la mano pues lo estamos poniendo en forma diagonal para que pueda tener esa curvita de modo que cuando yo peino queda más largo en el extremo y más corto en el centro, ¿sí? Vamos a continuar haciéndolo en curva y para eso voy a agarrar los extremos y lo voy a lanzar hacia el frente para saber si me va a quedar parejo estos lados. Muy importante. Entonces, lo lanzo hacia el frente y aquí lo que voy a hacer es verificar si todo va a estar ok y corto. ¿Qué es lo que haremos? Agarraremos esta mechita que falta y lo conectaremos con lo que ya hemos cortado y ahí tenemos. Miren cómo la parte de los costados queda más largo y la parte del centro queda más corto. Esto nos va a ayudar a que cuando hagamos el efecto Bob que es un corte en diagonal quede diagonal y no quede aquí como un ángulo. Vamos a separar otra porción en la zona superior. Separamos otra porción. Lo dejamos caer. Listo. Ahí se puede ver la transparencia, el cabello corto de atrás con el cabello largo de adelante y simplemente voy a peinar y como aquí va a estar el cuello del cliente ustedes pueden peinar hacia abajo. Miren. Y lo demás lo empiezan a emparejar de esta forma. O utilizan sus dedos también si es que prefieren utilizar los dedos para tensionar mejor el cabello. Hay diferentes formas de hacerlo. Ustedes pueden elegir qué proceso van a realizar. Voy a agarrar mechitas tras mechitas y voy a bajar cortando en diagonal como corresponde y para perfeccionar voy a utilizar los dedos para tensionar mejor el cabello y cortar todas las puntitas. Listo. El corte de bob también se puede complementar con diferentes estilos como los lequillos. Con diferentes técnicas al momento de hacer el cepillado también queda muy, muy bonito. Bajamos aquí la mecha de cabello le pueden colocar el peine de esta forma y simplemente cortan todo el exceso. Y luego con los dedos podemos estirar el cabello verificando que no quede ninguna puntita suelta por ahí. Cada paso que damos hay que hacerlo bien para que todo quede lo más parejo posible. Y vamos a agarrar una porción más. Ya esta porción la voy a dividir en dos partes y lo que haremos ahora es irnos para un lado de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta mechita del costado voy a elevar una capa horizontal al costado y lo voy a dejar caer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar nuestros dedos colocándole en forma en diagonal para que se pueda conectar o simplemente agarras tú el peine peinas hacia abajo pones la guía que es el peine en forma de diagonal y vas cortando todo el exceso en forma de diagonal. Ahora, una vez que separamos otra sección vamos a ver la transparencia que es el pelo corto que está atrás con el pelo largo que está adelante y lo que queremos es peinar y ahora nos toca simplemente emparejar, ¿sí? nivelar y seguimos bajando secciones superiores y vamos ahora a conectar. Recuerda que puedes agarrar una mecha del costado y lo llevas hacia atrás para que puedas cortar de una manera más práctica estas mechitas y cuando sueltas queda más largo la parte del frente. Y ahora nos vamos para el otro lado, ¿sí? para este lado del otro lado temporal. Ahora, aquí no te puede quedar más largo este lado que el otro lado. Mira, si aquí tenemos el corte bob y tenemos hasta aquí la punta más larga, esta puntita del costado no te puede quedar ni más larga ni más corta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta mechita del costado también sacaremos una guía del otro lado. Ese es un tip muy importante para que tu corte bob te quede bien, bien parejo. Entonces, una vez que saqué esta guía con esta guía lo llevo hacia el frente, lo llevo hacia el frente, peino de esta forma y lo proyecto. Y sí, pues está muy parejo. Entonces, simplemente lo dejo ahí y ahora voy a conectar el costado. Vemos que todo está parejo y si no, pues empieza a corregir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!